Noticia de último minuto, la jefa del servicio secreto Kimberly Kittle finalmente renunció y tenemos muchas cosas que compartir con ustedes sobre el servicio secreto de Estados Unidos porque resulta, Delio Medina, que este tema es más complejo de lo que originalmente pensábamos porque oigan esto, el servicio secreto no siempre ha estado vinculado a cuidar al presidente de Estados Unidos el servicio secreto es una organización tan pero tan vieja que ustedes si comienzan a tirar fechas ahora no van a dar con la fecha en cuestión pero también el servicio secreto tiene ciertas, si se quiere, no tanto facilidades sino más bien ciertas herramientas que le permiten actuar de una forma que si usted se percata lo menos que va a hacer es llevarse las manos a la cabeza vamos a compartir todo esto y más cosas en los próximos minutos señores, el interrogatorio del Congreso de Estados Unidos a la jefa del servicio secreto y el primer dato que tenemos que dar que ya lo dio en primicia el detective Ángel Martínez en Impolíticamente Correcto aunque si usted no lo escuchó pues se lo digo ahora parte de la investigación de Delio Medina cuenta de que Kimberly Chido no era la mejor candidata para ser la jefa del servicio secreto pero hay un dato que era fundamental y que operaba en favor de ella y cuál es Delio Medina, adivina cuál cuál que ella era o es una gran amiga de Jill Biden te suena ese nombre sí, me parece como que he visto a esa persona junto con Joe Biden también muy seguido bueno, la esposa del presidente de Estados Unidos o sea que eso fue un asunto de que mira, yo tengo una amiga que yo para que me le dé un puestecito ahí y quiero que ella, ella es policía vamos a ponerla en el servicio secreto y qué puestecito 27 años de experiencia tenía en el servicio secreto pero todo apunta a que no estaba calificada para ser la directora de ese importante organismo pero vamos con el interrogatorio de Delio Medina mira finalmente sabemos, verdad, que ella renunció y yo creo que esa renuncia ella debió hacerla ayer en la mañana para salvar la dignidad que era lo único que le quedaba ya su dignidad profesional y la perdió en ese interrogatorio no solamente esa señora no tenía ni idea de cuáles eran los procedimientos que se habían seguido para ella poder explicárselo a los senadores no solo eso sino que la lógica más básica a la hora de preguntar ella no supo responderlo me explico cuando cuando una figura de suposición es interrogada aún no sepa a fondo los detalles específicos de un operativo en particular conoce el protocolo entonces debe ser capaz de responder conforme al protocolo aunque no tenga el dato especial a la hora de hablar de un anillo de seguridad interno y de un anillo externo ella debe saber de qué se trata para quienes no entienden del tema el interno es la proximidad del VIP a donde están esos agentes trajeados que siempre están junto a ellos y el externo es el que está fuera de esa zona en este caso el anillo externo se marcó a 100 yardas esos son creo que 90 90 y algo de metros bien a partir de ese anillo externo es donde se colocó a la policía donde se le pidió a la policía que estableciera la seguridad resulta que a esa policía no se le dio instrucción y en el interrogatorio la senadora Alexandria Ocasio Cortés le hizo el siguiente análisis lógico si una de las armas más vendidas en Estados Unidos es la AR-15 que tiene un alcance de 600 yardas ¿cómo es posible que el perímetro de seguridad sea tan cerrado que un edificio con una posición elevada que sería óptimo para un francotirador se considera como anillo externo cuando solo está a 200 yardas o sea el rifle con el que disparó el arma con la que hizo el disparo Thomas Matthew Crook tiene tres veces más alcance que el que la seguridad de Tron entendió como el anillo externo el arma que él usó tiene tres veces más alcance que el área que ellos decidieron que era la segura y que los pero en base a eso que dices hay un fallo también del equipo de seguridad de Trump o básicamente el equipo lo que hizo fue decir vamos a garantizar estas yardas y ustedes tienen que garantizar la otra la otra parte y ahí fue que tuvo el fallo lo que pasa es que no funciona así el protocolo no dice eso eso fue lo que se hizo pero el protocolo no dice eso para ceder un área para que se proteja tiene que ser un área que esté fuera del alcance del VIP entonces cuatro cuadras al este tú dejas que la policía controle el tránsito pero dentro de la zona de riesgo a donde un arma que es muy común que el arma más vendida en Estados Unidos es la R-15 un arma tan común como esa con un alcance de 600 yardas da a entender que necesariamente al aire libre debe ser el anillo de seguridad interno de 600 yardas eso es lo que dice el protocolo eso quedó demostrado en el interrogatorio demostrado no perdón establecido en el interrogatorio en el momento que grabamos ahora están están interrogando a la policía y al equipo de seguridad que estuvo presente en el lugar en el entendido de que la señora Schittler no estaba presente porque ella es la jefa de la institución que da el servicio de seguridad pero no era la jefa de seguridad de Trump el interrogatorio de ella tiene otras informaciones ahora lo vergonzoso es que la jefa del servicio secreto no solo no tenga la información de lo que pasó ese día nueve días después del evento sino que no tiene manejo sobre el protocolo en el que se basa las operaciones de la institución que ella hasta hoy manejaba eso quedó también demostrado quedó establecido en el interrogatorio que se le hizo ayer podemos señalarla a ella como una absoluta incompetente para ese puesto quizá otras funciones que ella desempeñó en sus 25 años de carrera en el servicio secreto quizá sí ella la desempeñó muy bien esas otras funciones ahora esta que ha venido desempeñando en los últimos dos años es una incompetente ya no está capacitada para esa función pero escuchándote de Leo Medina yo puedo argumentar basándome en ciertas prerrogativas que se le conceden al servicio secreto y esta es la primera el servicio secreto no está obligado a exponer ante nadie información que ellos entiendan que se debe manejar a discreción entre ellas quizás esos que planteas el protocolo porque en la secuencia que vi del interrogatorio a ella le hacían preguntas y ella no daba el dato técnico específico y se escabullía en una respuesta global si se quiere pero cuando tú te enteras de que el servicio secreto no está obligado a darle información o dato a nadie y que eso lo hace si le da su bendita gana uno pudiera pensar que básicamente ella lo que está escudándose en eso cuando se trata del senado de los estados unidos nada de eso aplica en todo caso si fuera información sensible ella podría informar a ese comité que la está interrogando que la información es sensible y se ordena apagar todas las cámaras se saca a cualquier persona que no debería escucharla de la sala y entonces ella tiene que dar la información es una comisión del senado de los estados unidos es decir ella está siendo interpelada por la mismísima democracia en sus representantes farmacia medical gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos recuerda que un impeachment puede quitar al presidente de los estados unidos de sus funciones y eso lo hace una comisión del senado ella fue interrogada ayer por una comisión similar a la que haría una investigación para decidir si merece un impeachment una comisión similar a la que investigó a bill clinton cuando aquel caso de la señorita le whisky entonces no hay ninguna excusa ella no puede decir que es una bueno como una de las excusas que usó que ella no quería afectar la investigación ella no estaba entendiendo que esa era la investigación que la investigación no la hace ella la investigación la está haciendo el congreso cuando le preguntaron que ella conversó con el con el francotirador que eliminó al joven ella dijo que esa información era era privada que ella no iba a divulgar eso pero hoy una de las personas que van a ser interrogadas es ese francotirador ese francotirador tiene que hablar y decir tiene que decir que fue lo que hablaron estamos hablando de una investigación aneuda en el senado es la mismísima democracia que la tiene y finalmente se llama Jonathan Willis eso se sabrá hoy seguramente sabremos finalmente si existe o no existe Jonathan Willis y en lo que queda de estos 25 minutos atención producción 25 minutos de filmación de este corte hay datos muy reveladores que tenemos que dar sobre el servicio secreto adivina Delio Medina cuál fue la función para la cual se creó el servicio secreto de los Estados Unidos adivina que tenía algo que ver con transportar el oro de las vidas bueno yo creo que lejanamente cerca el servicio secreto se creó para darle seguimiento a todas aquellas personas que hacían dinero falso en Estados Unidos esa era la función original del servicio secreto que la mantiene al día de hoy pero ya con una función colateral otra preguntita que tenemos que responder en estos 25 minutos adivina en qué año se creó el servicio secreto ahí se me la pusiste difícil pero seguramente fue en 1800 que cuando comenzaron a imprimir dinero en Estados Unidos cuando pasaron de lo vale de oro a dinero real escucha se creó en el 1865 por Abraham Lincoln y para hacer las cosas irónicas quiero que sepas que el decreto firmado quedaba ya aval si se quiere legal a su puesta en marcha lo tenía Abraham Lincoln consigo aquel 14 de abril de 1865 cuando en el teatro Ford John Wills Booth dispuso de su vida o sea que el día que Abraham Lincoln fue despachado al otro mundo en aquel magnicidio quizás junto con el de Kennedy los más memorables de los magnicidios en suelo norteamericano ese día él andaba con el decreto lo que lo que en República Dominicana conocemos como el decreto en este caso sería algo así como la orden ejecutiva exacto él andaba con ella ese día 1865 cuando se remodela porque lo hablamos al principio el el apellido Chita es la primera persona que fue jefa del servicio secreto no 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 ah no tiene nada cuando se remodela el servicio secreto cuando se da el caso de Ronald Reagan en 1981 cuando John Hinkle aquel resentido social como tú quieras ponerlo no sé eso fue me parece que también fue en abril pero bueno el punto es que a mediados de 1981 cuando este señor intentó liquidar al presidente se demostró que había una debilidad en el protocolo del servicio secreto a la hora de cuidar a un presidente porque fue asquerosamente notorio la forma tan tan impune si se quiere tan fácil en la cual John Hinkle logró penetrar a un espacio comprometedor de cara al presidente y ahí se reveló como que no quiere la cosa de que había falencias en los protocolos de seguridad del servicio secreto que hay que decir que aunque una bala alcanzó a Reagan no lo comprometió físicamente pero si por ejemplo Jim Brady que era su jefe de de prensa si resultó casi que letalmente herido una bala en la en la cabeza que aunque quedó con vida quedó parapléjico para el resto de su existencia y en Estados Unidos hay una hay un centro Brady que tiene que ver con el tema de la regulación para armas de fuego ese centro fue precisamente fundado por Jim Brady y su esposa como digamos a raíz de su experiencia de vida para trabajar el tema de la concientización del acceso a las armas de fuego en Estados Unidos ahora bien hay un caso que fue el que le dio el giro a la historia del servicio secreto y que fue el que lo conectó con el hecho de que su función primaria tenía que ser sí o sí cuidar a un presidente adivina cuál caso fue ese a quién habrá sido que atacaron ahora ese caso tiene que ver con un presidente que en 1901 también perdió la vida a manos de un tal Leon Solzgov este presidente obedece o responde al nombre más bien de William McKinley el presidente William McKinley que también irónicamente días antes había rechazado recibir a quien a quien tenía la invención del chaleco antibalas en aquel entonces no existía chaleco antibalas se había confeccionado y al presidente McKinley se le fue a llevar la propuesta para que ordenase la fabricación de chalecos antibalas a él no le interesó el tema no le interesó ese tema pero bueno supongo que al siguiente presidente al vicepresidente sí le interesó el tema pero bueno entonces el punto es que cuando se da el magnicidio de William McKinley se determina entonces que el presidente de Estados Unidos tenía que tener sí o sí un organismo que las 24 horas del día velase por su seguridad y es ahí cuando se determina que la función principal del servicio secreto pasase a ser la de proteger al presidente tú sabes que existe una maniobra al que cariñosamente se le llama la maleta en algunos lugares le llaman el arrebato en otros lugares el secuestro que es cuando el ataque al VIP es inminente el VIP pierde su autoridad momentáneamente y la seguridad tiene la obligación de colocarlo en un lugar seguro aún en contra de su voluntad ¿por qué en contra de su voluntad? porque a veces hay familiares están sus hijos están su esposa hay personas cercanas a él y él no quisiera abandonar el lugar sin estar seguro de que esa persona está a salvo por supuesto cada miembro de la familia de un presidente tiene su propia escolta así que en el momento de hacer una extracción hay un equipo que se lleva al presidente pero igualmente se llevan a su esposa sus hijos su mamá a quien sea cada quien a esa maniobra de la maleta cariñosamente verdad la maleta se estandarizó luego de que del asesinato de Kennedy también ahora que tocas ese tema hay que decir que ese fue quizás hasta ahora el caso que más empañó la reputación del servicio secreto eso es cierto hay quienes dicen que el propio servicio secreto colaboró para la conspiración que comprometió la vida de John Fitzgerald Kennedy pero amén de esa teoría de conspiración lo cierto es que a nivel de prensa y de opinión pública ningún caso afectó más la imagen del servicio secreto que precisamente el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy desde entonces el presidente ya no puede andar en vehículos sin capota ya no puede decidir me da la ganaria mente ir a un lugar o a otro si no lo hace con tiempo para que pueda presentarse la avanzada se creó ya como como estándar eso que mencioné de la maniobra de la maleta si se presenta el ataque lo agarran y se lo llevan por eso Trump por ejemplo gritaba que mi zapato mi zapato y la seguridad no se detuvo a pensar en zapato ellos lo agarraron y se lo llevaron y eso Trump porque un hombre grandísimo muy fuerte que peleó contra ellos para poder gritar fight fight entre otros cambios que se hicieron fue lo del tema de las telecomunicaciones la comunicación entre los agentes con la coordinación fue un cambio en el protocolo muy muy grande protocolo que se llevan al día de hoy con algunos ajustes como el vehículo presidencial que ahora he blindado ya no es cualquier otro vehículo no sé si tú sabías que en los vehículos todoterrenos que acompañan al convoy presidencial de los Estados Unidos hay ametralladora miligón en la capota por el sunroof las miligón son estas ametralladoras giratorias que tiran una cantidad terrible de balas que generalmente se montan en helicópteros en equipo antiaéreo o cosas como esas y son armas que realmente pueden partir un carro en dos como se mostró en la película Terminator la segunda parte eso realmente sucede esas ametralladoras pueden partir un carro en dos y son parte del equipo de protección que tiene ese combo señores atentos a lo que tendrá que decir el francotirador que se comunicó con la jefa del servicio secreto llámese como se llama esa revelación está por conocerse porque este hombre si no lo está haciendo en lo que sale este corte etcétera en fin ya sabremos exactamente qué fue lo que se dijo entre ambos y sin dudas que este tema se irá dando mucha más agua a beber suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361